... ... ¡Vigésimos, séptima edición! ¡De la media maratón de Victoria Gasteiza y Vesta! ¡Viquete, Sebastián! A ver, respeto, por favor. Perdona, el de Nerlo, por favor. Tenemos, por cierto, en la línea de llegada el carnet de Margarita Paz, preciado, el TNI de Margarita Paz, preciados en la zona de la línea de llegada. 1'9'34, ya tenemos al Jape Lul, de esta media paratoria de Lidia Gasteiz, Ike Sebastián, con un crono de 1'8'53, Aymar Cossiane, 2A'34, con 1'8'56, Marc Hurtado, en tercera posición, 1'8'57, Unaisa de la Fuente, 1'09'01. Han sido los protagonistas, los cabezas de carrera a lo largo de todo el recorrido de esta media maratón de Vitoria Gasteiz. Y así han entrado el de Lidia de Meta, Ike Sebastián, el pedo de esta 37ª edición de la media maratón de Vitoria Gasteiz. Y estos aplausos que no le caigan en el parque de Vitoria Gasteiz, Vitoria Gasteiz. Mata todavía muchos por llegar, muchas por llegar, 4'5'57, corredores y corredoras. En el quinto lugar, Kepa Ruiz Quintasso, con un crono de 1'09'54, Miguel Ferrer Muro, 6ª posición, la séptima para Corta Lucena Martínez. El octavo, en el trazo de Lidia de Meta, Ander, Alcina, avanza, 1'10'30. ¡Poco a coto! Siguen llegando corredores, en Dica, Dona, Iote, y le ha marcado un crono de 1'10'44. ¡Peto! 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 Son las terquetas colitas con las terquetas Venecia. ¡Peto! Recuerda, José, que las llegadas van a poder verse en corriendo en punto com, que las fotografías de carrera también las van a poder ver en fotocarreras.com, que los corredores y corredoras tienen la disposición. En este momento van con las luchas como los vestuarios de Médico Roja, del estadio, que se van a poder descargar en sus tiempos. Ah, no me ha dado cuenta, no sé, debe ser de un parque. Ah, sí, que yo he visto. Recomendamos, además, que si tienen por ahí sus dispositivos móviles, si conectan directamente con la página web de la carrera, la página web de la carrera, van a poder ver las entradas en meta. A poco van a ir apareciendo las clasificaciones ahí a tiempo real, se aportan cada 10 segundos más o menos. En esa ocasión hay de seguir, con la web de la carrera, ahí pueden comprobar cómo queda el podio y cómo van entrando los corredores. lo hizo Quique Sebastián, el presidente de este año, de escuela, por supuesto, de la tecnología femenina. Recordamos, eh, que se disputa el examen de la carrera, el campeonato de Agarra y el campeonato de la distancia. Quique Sebastián, que el año pasado también se subió a lo más alto, el año pasado, 2003, que mejor dicho, se subió a lo más alto de ella. La jornada es la media maratón de Pico Llagasteris, con un crono de 1,09,09. Este año Quique ha rebajado 1,8,53. Este año Quique ha rebajado 1,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09,09 ¡Gracias! 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 Voy en las fotografías, en fotocarreras.com. No detengáis vuestro paso a la línea de meta, por favor. Seguid avanzando hasta el pabellón. Y a la espera de la llegada de las chicas. En el kilómetro 10, por tener referencia, marcaba un crono de 37, 28, Ximena Martín González, Laura García, en el punto 38, 49, y Mónes Sánchez de Armendia, 39, 14. Estos fueron el punto kilométrico número 10, a mitad de carrera. Todavía esperando esas entradas de la categoría argentina, pero poco a poco van llegando esos 4.527 corredores y corredoras. Esta media para la punta de Victoria, más seis. Hemos vivido hace un rato de unos momentos preciosos por los más pequeños, jugando en la categoría de Javí, Alevina e Infantil, esa carrera solidaida con la fundación Stop San Filippo. De todos los lugares han venido, madre mía, salvo de César, vamos, de todos. E incluso a un color mexicano, brasileño, francés. Gracias. Ten, un color mexicano, francés, profundo, francés, nueve, nueve, nueve. Gracias. Iniciaremos las premiaciones del campeonato de Euskadi, pero esta es una carrera evidentemente popular, además de esta disputa de los campeonatos de Euskadi. Y este año, bueno, hay un montón de premios a la primera dieta popular de San Blanco. Y Andrés, señor Sánchez, tengo yo aquí un vale que dice que es mi vale para cenar en el ángulo de Trastévere. Este es italiano. Y llamamos con un buenísimo aplauso al primer local de San Blanco, a Jiménez Ferrer. Fuerte, brujo, para él. Ahí está, tres antes de la Federación Alavesa de Atletismo. Con este vale una pena para la prisería de Trastévere. Bueno, evidentemente eso es situación de caminos superdos, ¿no? Sí, gracias. Oye, Miguel, ¿cómo ha ido la carrera? Dura, dura. Ha sido dura, pero has cumplido de expectativas. Sí, sí, se está pedido, pero bien. Se está bonita y se está bien. Igual volando, ¿no? Está la línea de... Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, repite, disfruta de esta cena, celebrar. Pues ahí está Miguel Terence, primero San Blanco, que llamamos la Rera Popular. ¿Qué es la Rera Popular? La Rera Popular, que es una buena idea. Dejándole a este documento allá abajo, y bueno, si hay ahí un... Es unidad... ...que ahí ya toleraba, y que le dio la prueba, pero bueno, el importante de la FierRE какая es la gente... ...en la Faja, que hacia a la vida, y es una vida muy saludable, y que lo tanto conforme con la Adafi no haya fallido con mi parte. Hemos visto a gente que se me... ...de celle de la FierRE... Tenemos ya además a la primera mujer en línea de mecanocos enseguida, a la ratón de la ganadora, Laura García, que ha conseguido este primer puesto en la media maratón de Vitor de Agastey. Gracias. 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 Gracias.